a 75 años, los hogares en pobreza extrema disminuyeron del 11% al 4,7%. La desigualdad se redujo pasando el coeficiente de Gini de 0.48% a 0.38%, convirtiendo a Venezuela en el país con menor desigualdad en la región de América Latina y el Caribe. En el año 2005, la UNESCO declaró a Venezuela como territorio libre de analfabetismo. En el año 2015, la FAO reconoció por segunda vez los avances de Venezuela en la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza extrema. En varias oportunidades, el PNUD ha reconocido los importantes avances del país en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Y estamos comprometidos en la agenda económica bolivariana a incorporar la Agenda 2030 que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado. A pesar de la guerra económica y de las formas no convencionales de ataques contra Venezuela, las conquistas sociales de la revolución permanecen y continúan. Queremos denunciar en este foro que contra Venezuela existe una especie de bullying de la derecha internacional contra el país, activando poderes fácticos como las corporaciones mediáticas, los poderes financieros para estrangular la economía y someter al pueblo de Venezuela que en definitiva busque la intervención internacional para apoderarse de sus recursos naturales. Queremos además denunciar ante este foro tan importante como espacio superior en materia de derechos humanos que la oposición venezolana no democrática pretende ahora desde la Asamblea Nacional vulnerar el estado de derecho constitucional de los derechos humanos a través de una denominada ley de amnistía que perdona delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el fraude inmobiliario y todo tipo de delitos cometidos desde el primero de enero de 1999 cuando entró en vigencia la constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta su entrada en vigencia, perdonando incluso delitos que puedan cometerse a futuro dándole la esperanza a las facciones violentas políticas en Venezuela para derrocar el gobierno y dándole esperanza con esta ley de impunidad y de autoperdono. Esto violenta absolutamente toda la doctrina internacional en materia de amnistía y en ese sentido solicitamos a primera hora del día de hoy al alto comisionado de los derechos humanos un estudio para que se evidencie el carácter anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos que pretende la impunidad en un aspecto donde no corresponde. Finalmente queremos informar que el día 27 de febrero el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 un plan que fue ampliamente consultado con todos los sectores que hacen vida nacional en Venezuela recibimos más de 250.000 propuestas que están siendo procesadas y tiene cinco ejes estructurales que tienen que ver con una cultura emancipadora del pueblo de Venezuela en materia de derechos humanos con la participación protagónica y democrática del pueblo que tiene que ver con el reforzamiento de la institucionalidad en materia de derechos humanos para el ejercicio efectivo del disfrute de estos derechos que tiene que ver con el relacionamiento con los organismos internacionales y con la materia de los derechos humanos transversales a toda la vida política nacional. Queremos, no sin antes despedirnos, ratificar el compromiso de la revolución bolivariana con el presidente Maduro al frente con el ejercicio efectivo de los derechos humanos y hacemos así homenaje al gran precursor en esta materia al comandante Hugo Chávez. Muchísimas gracias. Intervención de la canciller Delcy ¡Gracias! ¡Gracias!